Ajá, me va a poder regalar el jelote, o vendido, no sé. No, hombre, aquí hay que cortarlo entonces. Sí, es que yo, bueno, qué haré. Bueno, como hoy veníamos platicando y se nos metió en los jelotes. Ah, ya venía que quería regalar los jelotes, digo. Pero no está tan socio aquí. No, dice que están puros jelotes, ¿sabes? Está bien, eso es cierto. Sí, ok, yo tengo ganas de comer. Ah, bien. Pura rotiza, patamandito. Vale, entonces yo aquí traía un saco. Sin decir, imagínense que ya estuvieran buenos, pero yo traía, yo venía preparado. Bueno, ya venía preparado. Ya, sí. Pues sí. ¿Y quién le va haciendo? Chapeando. Ah, está ya muy... ¿cómo? Sí, para regalar. ¿Cómo se dice ahí, digo, cuando está así? Chapeando es para este gramosón, la chapella, ¿verdad? Ajá. Entonces, toca la chapella, así como voy a ir dejando a ella. Ajá. Pues le doy si quiero tres días, digo, con la bomba, a regar. Ya entonces ya van a quemar, y ya donde ya se pintan a la mitad, digo, a doblar. Después de doblar, digo, el maitillo. Ah, o sea, que después de esto, tiene que sembrar maitillo. Tiene maitillo. Ajá. Yo como de esto no sé, y yo la verdad, como decimos, de boca abierta, no más. Sí, yo no sé nada. Ajá, no sabe de esto, digo. Ajá, no le podía ayudar. Ajá, no le podía ayudar. No, no, no. Solo por lo que estaba bien. Es que los dos me llevaron la hace. Y este, ¿no hay problema si les quiebro una hojita? No, de esto ya no, de esto ya quedó así, no. ¿Quiébro una hojita? No, no, de esto. Sí, así yo, este, bien hago unos tamales, tío, o, no, pero no está bueno para mí. Bien, pero tamales está bueno. Sí, pero tamales está bueno. ¿Y asados? Ay, yo qué rato quiero comer. ¿Asados? No, yo se puede hacer asados, pero sí con tuyo. Torre me quita la tucha a tuya, y yo te voy. La creación que va a estar fregado para llevármelo. No, yo te lo llevo yo. ¿Tengo para más? Porque miren, todos los riquitos la tusa, miren, ya lo pone asado. Ah. Ya lo tiras así, miren. Ajá, está delgadito, pero ya con toda la tusa no se hace igual. ¿Por qué? Porque como es mucha tusa, miren, el grosor de tusa. ¿Qué sabe diferente o qué? No, es que así no sería asado bien. No, miren, y ya con este, miren. Ah, sí. Ya usted lo pone en la brasa bien asadito. Tío, pero este camino así es horrible. Sí, no, que el camino así es feo. Ay, no, yo decía que ahora vamos a llegar a la tierra. Y según yo, allá bajito era. No, hasta aquí al borde era, sí. No, hombre. Ahí está bajito, sí. Hay un trompezón para abajo. Ajá, y para abajo baja uno de Chollada. Uno liso. No, porque está liso. Ajá. A mí me da miedo. Imagínate si se va a llegar a la barra. Si quieres, mira. ¿Ves? Vamos a caer un ratito, va. Vamos a caer un ratito, va. Cuidado de que es el calor de aquí. Aquí tengo órboles. Hay que caer un ratito, va. Sí, sí, va. No, te quedo en la barra. Está caliente la piedra, pero está tan mera, va. Ah, de verdad. Ajá. Pues sí. Ay, no, y cuántas veces ven aquí, te imagínate que esta vez. Bueno, yo lo acompañé. Ajá, no. Sí. Sí. Pero qué calor. Y la sumida. Ajá, pero fíjese que yo a ellos cerquitas en la mañana y en la tarde. ¿Por qué ellos cerca? No, con razón. Está así delgado, bueno, y pues... Ah, y como acuerden que aquí suda una. Y si también no le da de comer, ya sé. Ajá, aguanta un poquito, pero ha ido pasando. Ajá. Bueno, eso dice usted también. Ajá. La verdad, fíjese que yo estoy preocupada con usted, pues imagínate. Sí. Y a la primera edad también. Ajá, todas. Yo estoy trabajando y mantengo, digo. Ay, no lo siento. No, le cuesta un poquito, digo. ¿Y a descansar ha salido, pues, usted? Sí, descansando estamos aquí con mi sobrina. Sí. Ajá. Quieren que nos encontre, entonces estoy cansado. ¿Y qué es el trabajo que ha hecho? Dice, es que, en forma de decir, te lo voy a decir, yo fui de mi hermana y encontré a mi sobrina. Y dije que es de mi hermana. ¿Entonces no estaba aquí en la milpa usted, por qué? No, fue donde mi hermana. Sí, porque él me hace que prepare desayuno para que yo le traiga aquí a la milpa. Yo le dije, pero es que... Ah, entonces yo juguete suyo soy, pues. No, entonces... Pues dice que yo creo que no tiene ningún problema. Claro que sí. No, ningún problema. Eso no es el problema. El problema es que me mienta que me diga que a trabajar sale. Pero aquí me ha hallado. Aquí me ha hallado. ¿Y cuál es el trabajo? Mire la milpa como la tiene de monte. Está montada. Es mentiroso, Carmelo tampoco. Cuando salga así, mire, ella es afligida. Pues sí. Pero como yo no llamo a hablarle, ¿verdad ella? Entonces yo venía ahí y pensé que fue bien de mi hermana. ¿Y de mi hermana? Para él. Ah, pero... Sí, salía a trabajar. ¿Y entonces yo, mire desde donde vengo caminando para traerle la tortilla y comenzar con eso? Es que fue más asesiva. Que yo vaya así y yo tengo elote y mi cordero en el camino. Ah, tengo elote. Y yo a ella, la muchachita, la llena. Siempre ella. Yo le pedí elote y yo siento que eso no tiene nada de malo que mi tío venga y le hiciera el favor de regalarme a mí una jugadora. ¿Por qué está haciendo tapajitos de ella? Sí, tienen que ser iguales entonces. Y él me dio la cara a mí entonces, pues. Otra vez que me dijo que... En ningún momento a él le ha faltado respeto de decir que otra cosa hubiese sido que lo hubiese hallado en otra. Pero mire, aquí estoy... Sí, pero... Pero no lo he visto y no lo he encontrado ni nada más. Está buscando, le hacía un pejito de queso para traerle la colita de queso para que él se apague. Miren cómo está. Pero, mi amor, ya le dije que... Pero no le falta respeto. No, no. Es que no, a la próxima. Está bonito que... A la próxima, déjalo aguantarán. No, fue algo ajeno. Haga lo suyo si quiere y entonces quiere decir que ni lo suyo quede por andar caseando, pues. Está visitando a la familia. De mi hermana, así lo va a hacer. Que más fregamos. Todas las tardes. Todas las tardes agarra cuando las hermanas. No tiene que prohibirle visitar a la familia. Ah, pero todos los días hace eso. Familia, familia. Pues sí, pero no tiene que alimentar. Es que si se enamoró, creo que iba a tener mujer. Va a decir, no. Para que mi hijo que mi compañera hubiera vivido con sus hermanas, entonces. No, pero yo por tal que viene a hacer un tamales de ella. Sí, y usted permite todo eso que le faltaba a usted todo. Que barbaridad. Vaya, si tanto quería que sus hermanas hicieran tamales o su sobrinita. Que tanto la defiende, me hubiera dicho. Mire, quédese aquí en la casa, vea que hace. Yo le voy a llevar una costalada de lotas a mi hermana. ¿Era necesario que fuera detrás de su sobrina con la milfa? No, es que mi sobrina no. La verdad es que yo no lo encontré en el camino. Y usted tío no tiene nada que estarle aclarando a ella. Verdad que entonces él es un gran mentiroso. Acaba de decir que fue a decirle a la hermana que mandara a la sobrina. Ni la sobrina la encontró por ahí. No, es que mi hermana. Ajá, entonces no hay que decirle. De la otra hermana. De la otra sobrina de arriba. Y como ella vive más abajo, mi sobrina. Mire siempre más abajo, más arriba. Ya veo que con ella me está bien. Entonces a la próxima lo que va a hacer es aguantar hambre. Si por mí no hay problema, yo rebuscándose para que comiera. Para la próxima no hay miedo. No, demasiado. Y además a la sobrina le está viendo la vida. No, pero es que ella no está mal. En cualquier cosa anda metiéndose. A ver. En cualquier cosa anda ella. Yo quería jugar a la esposa. Pero bonito. Bueno Mariela y usted que tanto le pica. Solo porque lo encontré que ella ve allá con un hombre. En la calle. Ah, mire si yo fuera como usted se imaginó. Que le dijera yo. Casi de abracete con su tío. Que raro. Que hayan casualidades que los voy encontrando varias veces juntas. Con un respeto sabemos que es mi sobrina. Pues si. Si yo no lo estoy diciendo nada de eso. Pues si. Solo yo. Por casualidades. Mariela dice que yo lo que vengo desde el día es que. Como usted se vino a tener hoy. Nosotros somos amigas. Imagínese que somos amigas. Gracias a ella. Usted tomó café antes de venirse ahora. Dele las gracias. Imagínese. Atacándola. 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 Acuerde que gracias a ella. Vamos a tomar café. Algo me sorprendí. Gracias a Mariela. Dile yo. No agradece. Miedo que le da pues. No, nada. Gracias a la ley de frijolito que usted llevó. Se va a comer frijoles él ahora. ¿Y sabe por qué? Dijo. Ay no, ahí anda Mariela. Porque usted es la que le enferma la cabeza. Ay. Me alimenta mi pancita. Gracias a él que no. Miren lo que está haciendo aquí. Perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo. Perdiendo tiempo. Pues fíjense que ahí estaba empezando él. Como que haciendo nidos. Sí. Volado ahí. No, y que más crees que le traigo? Que crees que viene? No es el desayuno. Ah, pues me lo voy a comentar. Entonces es el que le quede. Va a estar bien digo. Bueno. Yo me voy. No. No, para que vaya a ver quién hace la casa. No, para que vaya a ver quién hace la casa. Deje de andar con calenturas ajenas usted Mariela. No es lo cierto. No es lo cierto. No es lo cierto. Venga a ver dónde va a terminar su desayuno. Pero es que tiene malo. Es mi sobrina. La tortorita lo va a comer. Y usted va a aguantar. Es sacrificio. Pues fíjese que aquí vamos a comer los dos. Y que hay algún problema por eso. Sí. ¿Ya está comiendo? No, a mi sobrina le di aquí. No, a ella. Todavía tiene calenturas. Es que como se le ha ayudado. Miren. Es que miren lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que él es mi tío. Y me tiene un gran aprecio. Yo a eso no le veo nada, hermano. Miren cuando llegue. Ella es pasando del hambre. Allá lo voy a mandar ya a ver dónde él. Ya sabe lo que voy a buscar allá. ¿Por qué? ¿Usted cree que por eso yo me abasto? No. ¿Por qué cree que no trabaje entonces? No le importa. No te preocupes por eso. Ahí déjenla. ¿Y ya está mal le tomado a comer en la tarde? ¿Le da sobrina? Sí. Ajá, sí. Pues bien, yo. Ay, no sé que vieron de la sobrina. Bueno, pero le estaban de lado después. Por eso hay que robar los gelos de ahí. Vamos, Mariela. Que se queden. Hay que queden el tío y lo leo a usted. Buen provecho por los dos. Gracias. Oigan. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Que va mal. Esforzándome. Hasta consiguiendo unas colitas. Para ir ahí. Para comprarse el queso. Imagínense. Y los frijolitos. Gracias a usted. Le trae frijolitos fritos ahí. Miren. Con los que salen. Ya. Ya ese. Ya ese. Mucha confianza entre primos. Perdón. Entre sobrina y tía. Ya ese. Es demasiado. Es más. Sí. Es más. Como dice. Como el hijo estoy yéndolo. Es Carmelo. Carmelo. No perdona. No leímos. No leímos. No leímos. No leímos. No importa. Sea de la familia. Hola mamacita. ¿Cómo han estado? Aquí. Díganme. El que les dije. El que se discutió. Con Jenny. Y con Angel. Oh mamacita, la verdad es que yo pues me he encontrado con ustedes aquí, pero bueno y cual es el problema, ustedes están discutiendo. Es cierto, va que no está tan... Pero usted casada, va Jenny lo que viene a empezar. Soy un hombre pues sin compromisos, no tengo pues ningún enredo allí que a usted les pueda perjudicar. Ya, yo no le voy a pagar bolas, yo me voy mejor a ver si que usted no es. No, yo no me voy. Mira mamacita te vas, bueno tú te lo pierdes. Ay que me voy a perder, mejor cosas tengo yo. Ella dice que ella, bueno, ¿cómo te? Hola que tal primeramente. Hola que tal, mucho gusto. ¿Tu nombre? Mi nombre es, bueno me dicen el mexicano. ¿El mexicano? No pues mi nombre es Noemis. Ok, mucho gusto entonces. Mi gusto nombre tiene. Gracias, muy amable. Yo ando aquí pues explorando estas tierras. Usted sabe que en México la vida pues es muy diferente. Aquí pues me gusta un poco porque puedo contemplar pues todo lo que es la naturaleza. La belleza, esto es una belleza. Esta milpa pues para mí es nuevo esto. ¿No cultivan milpa por ahí? Fíjese que yo, bueno allá no, allá no se acostumbra a esto. Yo y yo allá pues nada más, bueno somos con mis trabajos, con mis ocupaciones. O sea, si se les nota que. Pero si ustedes venir aquí a conocer, pues se amaron pues con ideas así de diferente pues. Yo veo que aquí en el campo pues también hay oportunidades, pues puede crecer en grande, ¿me entiendes? Y bueno pues, ustedes aquí el saludo más lo acostumbran así. No, nosotros el saludo pues lo acostumbramos a las damas que trata así. Ok. Y se le da un abrazo así, miren. Ajá, mucho gusto de conocerlo. Así, Merita, así saludamos. ¿Qué le pasa de eso? ¿Qué le pasa de qué? Saludando aquí a un nuevo amigo. Que barbaridad. Baje eso amigo, baje. Yo vengo en... ¿Qué pasa aquí? No, no pasa nada. Simplemente saludando al nuevo mexicano. Yo pues saludando, ella me está saludando. Pues sí, estoy enseñándole cómo se saluda. Pues sí, porque yo vi que ustedes me dijeron que viene para acá. Yo le estoy platicando a ella pues que ya... ¿Cómo es eso? Miren, bien, nos está preguntando. Ya que estábamos nosotros hoy. Soy el patrón de... Y no venía a Panamaría. Yo venía. Yo venía. Venía a Panamaría. Ella está sola. Ah, la María se retiró. ¿Por qué? Ah, porque él es nuevo acá y le estamos mostrando nuestros lugares. Como usted sabe, va aquí. Pero usted se sabe. Las cosas aquí son diferentes. O sea, aquí es muy diferente allá en mi lugar. Yo voy saludándole a ella. Así, con abrazos y besitos. Y explicándole cómo se saluda aquí. No, tío. No le hagas caso. Usted le ponga cuidado. Ella va a ver qué quiere. No. Yo no encontrándole estaba ahí. Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Mire, 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 don. Usted, pues, me parece como si ya lo he visto por ahí. Algo así lo... Me parece que ya lo he visto. Ay, para mí es nuevo, eh. Siendo ahí, mi tío. Ay, con que sí. Si vos sos verdad. Ay, con que sí. Si vos sos verdad. Es equivocado. Si, usted equivocado está. Es equivocación, también. Te lo buscármelo. No, no. No, no. No, la cosa así no se hace, la pinche cabrón. Allí vos sabés que... ¿Pero qué? Ahí las cosas así no me gustan. A mí me gusta arreglar de huevo a huevo. Pues yo también. Si vos querés, pues, lo soltemos la madre. No, no. No, no. No, no. Usted es de congenido de persona. ¿Cómo es eso que está asaltado usted, hombre? Si no saqué con su hijo. Es equivocado está. Ah. Ya lo conocí, lo conozco. No, tranquilo, mi tío no ha hecho nada malo.